gloria a cristo aleluya dios les bendiga de una manera muy especial en esta hora bendito el nombre de jesús estamos delante de la presencia de dios a la vista y a los oídos de persona gloria a dios que pueden escuchar esta palabra aquí hay un mensaje que voy a transmitir pero es en forma de un audio primeramente voy a poner la alabanza de talizado marino algo grande viene a la tierra y luego estoy simplemente haciendo el papel aquí para que el audio se pueda enviar juntamente con mi imagen bendito el nombre de jesús porque el audio solo sin grabar nada es difícil bendito el nombre de jesús escuche esta alabanza aleluya las cosas se están cambiando hay mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías han fallado ya el mundo donde no se podía predicar hoy han abierto sus puertas para predicar y los que llamamos fríos están buscando el calor de dios y muchos que estaban calientes y los que llamamos fríos están buscando el calor de dios y muchos que llegan a los los que En estos tiempos finales un demonio de calor se está moviendo Fue el Señor mi lengua, líbrame de ese mar En estos tiempos finales un demonio de calor se está moviendo Fue el Señor mi lengua, líbrame de ese mar Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Grandes potencias del mundo donde no se podían predicar Hoy han abierto para enfriar Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Que todavía hay luz Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Aleluya Pues para comenzar, gloria a Jesús Le voy a decir primero antes de que leamos la lectura Aleluya Anoche yo me acosté en eso de once y media a doce de la noche En un promedio Como de una y media a una y cuarenta y cinco Gloria a Jesús Sé que miré cuando me levanté el celular Pero no recuerdo bien Era de una y media a una y cuarenta y cinco En ese espacio Cuando desperté Con una revelación Gloria a Dios Estaba acostado Desperté Cuando desperté Desperté Como con una taquicardia Desperté Como Como alguien cuando le va a dar Como si fuera Un paro caldíaco Algo así Bendito el nombre de Jesús Y sentía mi corazón acelerado Exaltado es el nombre de Jesús En eso cuando yo desperté Había una voz La cual fue la que me despertó Bendito el nombre de Jesús Y esa voz Cuando esa voz Me habló Me habló Perdón Yo vi que por mi Por frente a mí me pasaron Como la pantalla de un celular Al ver la pantalla del celular Yo vi Dos aplicaciones Que fue la de Messenger Messenger Y la de Facebook Rápidamente Que estaban como en la pantalla Del celular Y esa voz Me dijo ¿Tú viste lo que pasó En el mundo? Bendito el nombre de Jesús Con esas palabras Yo desperté Ya como le dije Con mi corazón acelerado Como con la cabeza Mareada Gloria a Jesús En estos mismos días En esta semana Me pasaron dos experiencias En un grupo que tenemos De WhatsApp De mi familia Bendito el nombre de Jesús Y es que Lo que a ellos Le está pasando O lo que a algunos de ellos Le puede pasar Y me estén sintiendo En su cuerpo El Señor Me lo transmite a mí Y lo siento yo Entonces yo me comunico Con ellos Y cuando me comunico Alguien de ellos Testifica Que he estado viviendo La misma experiencia Que yo he estado viviendo Bendito el nombre de Jesús O sea El Señor Me tiene unido En el espíritu Y para no alargar mucho Pasó otra situación También igual Gloria a Dios Que yo estaba En una condición Que a las cinco de la tarde Yo no podía comer Ni nada Y muriéndome Y muriéndome Con un malestar Y sabe que En la tardecita Me cogió Contestificarle En el grupo Y había Una persona Que estaba pasando Por el mismo estado Que yo estaba pasando Bendito el nombre En el nombre de Jesús Significa que está Murido En el espíritu Y el Señor Anoche Me dio a entender Algo a mí Gloria a Dios Muy grande Algo estremecedor Algo que va A romper corazones Algo que va A estremecer El corazón Del ser humano Del mundo Bendito el nombre de Jesús Con algo que va a acontecer Porque cuando yo Me aconteció eso Yo me fui al baño Me dio deseo Hasta de ir De ir al baño Bendito el nombre De Jesús Cuando me senté En el inodoro Exaltado el nombre De Cristo Sentí como esa tontera Así nuevamente Y esa presión En mi pecho Aleluya Gloria a Dios Y esa voz Me habló Varias veces Bendito el nombre De Jesús Y me decía Tú viste lo que pasó En el mundo Pero en ese momento Yo lo que estoy Memorizando Es que el Señor Ha puesto el mismo El sentir De lo que me está Aconteciendo a mí Aleluya Que es algún familiar Mío Que le está pasando eso Pero cuando en mi mente Llega ese pensamiento El Señor empieza A ministrar mi vida Y empieza a hablarme Y oigo una voz Que me dice Aleluya Cuando yo empecé A hablar A orar por los nombres De cada uno De mis familiares Aleluya Empecé a decirlo Uno por uno Que tuviera misericordia De cada uno De ellos Y que donde Quiera que estuvieran Que lo guardara Entonces Sabón me habló Y me dijo Aleluya Gloria a Dios Lo que va a pasar Es masivo Oh Gloria a Dios Lo que va A suceder Es masivo Exaltado El no Andal Bendito El nombre de Jesús Lo que va a suceder Es grande Es en el mundo Aleluya Y me dijo Así como tú te sientes Tu corazón Que va a desfallecer Aleluya Así Hay Muchos Que su corazón Va a desfallecer Y van hasta Perder el conocimiento Porque Lo que va a suceder En el mundo Es tan grande Que a muchos Les va a doler El corazón Alabanza Bendito El nombre de Jesús Aleluya Gloria a Jesús O sea que algo grande Viene para esta tierra No se decirte Si viene para República Dominicana No se decirte Si viene para Puerto Rico No se decirte Si viene para Haití Si viene para Estados Unidos No se Aleluya Donde Y cuándo Y en qué lugar Y en qué lugar Es que va a suceder Esto Pero algo grande Va a suceder Y va a estremecer Y va Gloria a Dios A quebrantar El corazón De muchos Aleluya De muchos Oh gloria a Dios De este mundo Bendito el nombre De Jesús Aunque hay gente Aunque hay gente Que tiene un corazón Duro Un corazón De piedra Que no sienten Ni padecen Por el otro Pero toda aquella Tiene un poquito De temor De Dios Y cree En la palabra De Dios Y cree Que hay un Dios Todopoderoso El corazón De muchos Va a desfallecer La Biblia Habla de la mano Dehabilitada De la mano Caída De la rodilla Dehabilitada De los corazones Quebrantados De los corazones Sobre esta humanidad Por causa del pecado Y de la desobediencia Bendito el nombre De Jesús Pero algo grande Va a suceder No sé si será Un terremoto No sé si será Un tsunami No sé si islas Van a desaparecer Dieron que algo grande ¿Tú viste Lo que pasó En el mundo? Digo no Aleluya Es que masivo Lo que va a pasar Ah bendito el nombre De esta palabra Que mi mente Llegó el coronavirus Y me dijo así El espíritu No es coronavirus No es la pandemia No es la enfermedad Lo que va a pasar Es masivo Masivo Significa Que va a ser algo repentino Que muchos van a morir Al mismo tiempo Muchos van a perecer Al mismo tiempo Bendito el nombre De Jesús Aquí Ya dimos La cita bíblica De Marco Trece Verso treinta En adelante Voy a leer estos versos Para no extender mucho Esta nota de voz Gloria a Jesús Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así De cierto os digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo Esto acontezca El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Pero De aquel día Y de la hora Nadie sabe Ni aun los ángeles Que están en el cielo Ni el Hijo Sino El Padre Gloria a Jesús Vamos a dar altas lecturas De aquí Padre Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por esta hermosa palabra Que han sido leídas En el nombre de Jesús Habla mi vida Y habla aquella vida Que necesitan Señor Escuchar esta palabra En el nombre de Cristo Amén Pues bien Acabamos de escuchar Esta lectura Marco trece Verso treinta Al treinta y dos Bendito el nombre De Jesús Y dice Aleluya De cierto os digo En otra palabra En verdad Os digo Seguro te digo Es lo que quiere confirmar Esto es una palabra Un afirmativo Gloria a Dios Una palabra afirmativa Que hay aquí De cierto te digo Seguro te digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo Esto acontezca Porque el Señor Me muestra a mí La pantalla De un celular Un celular en la mano Y me pregunta a mí Por el Espíritu O sea el Espíritu Santo Me pregunta Me habla esa voz Y me pregunta ¿Tú viste lo que pasó En el mundo? Aleluya ¿Tú viste lo que pasó En el mundo? ¿Soy yo de otra generación? Yo soy de otra generación Yo pertenezco A esta generación ¿Y por qué a mí Me mostró la pantalla Del celular? ¿Por qué me mostró La aplicación De Messenger Y de Facebook? ¿Qué significa Que tengo que transmitir Este mensaje al mundo Y pude entender Por el Espíritu Que lo que iba a suceder Iba a salir por Messenger Iba a salir por Facebook Y se iba a publicar En el mundo Iba a ser evidente Que esto iba a acontecer O que va a acontecer De cierto digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca Ahora yo no puedo Establecerte fecha Gloria a Jesús El peregrino dijo Que cuando la cruz Llegara al mar Que cayera en las aguas El coronavirus se iba ahí Bendito el nombre De Jesús También quería Volver a hacer Otra presentación O subir a una montaña A donde iba a declarar Que tal día Se iba a ir El coronavirus Bendito el nombre De Jesús Cuánto engaño Cuánta falsa Cuánta cosa Levante al enemigo Por causa De la ignorancia De aquellos Que no tienen El conocimiento De la palabra Bendito el nombre De Jesús No pasará Oh gloria a Dios Esta generación Hasta que todo esto Acontezca Aleluya O sea que debemos Estar preparados Porque algo grande Va a suceder Que va a romper Los corazones Va a quebrantar Los corazones La gente Van a desfallecer Gente van a perder El conocimiento Porque Ay Dios mío Cuando te reciba La noticia De que En ese país En esa nación Gloria a Dios En la cual Esa isla Desapareció O ocurrió Un gran terremoto Gloria a Dios Que provocó Un gran tsunami Y usted sabe Que usted tenía Cuatro o cinco familias Ahí Cuando usted oiga Esa información Ay Dios mío Usted no va a poder Resistir Ni aguantar Aleluya Cuando usted reciba Esa noticia Bendito el nombre De Jesús Oh gloria a Dios Entonces Nos vas a doler En nuestro corazón Lo que va a pasar Y para poder resistir Este juicio La ira de Dios Que se va a derramar Sobre el mundo No sobre Solamente República Dominicana O algún país Específico Es sobre Esta humanidad Entera Dios está Irado Por la desobediencia Por la rebeldía Del hombre Viendo Gloria a Dios La crisis La situación Que estamos atravesando En medio de esta pandemia Y la gente En vez de acercarse A Dios Lo que está Es siguiendo Al hombre Porque Porque a este peregrino Lo escogen Cientos y cientos De personas Detrás de él Si ya Jesucristo Calgó la cruz Y Jesucristo Venció la maldición De la cruz Oh, gloria a Dios Aleluya Y derramó su sangre En la cruz Calvario Por el perdón De nuestro pecado Oh, ya no es necesario De que ningún hombre Tenga que venir A cargar la cruz Esto es señal Como si estuviese Sustituyendo a Jesús Y Jesús No puede ser Sustituido Por nadie Porque él es El hijo de Dios Oh, gloria a Dios Aleluya Y dice El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Lo que dice En mi palabra Lo que está Acentuado Aleluya En mi palabra Eso va a suceder El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No serán pasadas Por alto Se van a cumplir Porque lo dice La palabra de Dios No porque lo digo yo Y dice aquí Para terminar Pero de aquel día Y de la hora Nadie sabe Ni a un los ángeles Oye, de aquel día Y de la hora Nadie sabe Ni a un los ángeles Ni a un el hijo de Dios Si no solo el Padre Solo Dios Que estás en los cielos Vas a ver aquel día Gloria a Dios Cuando Dios Venga a buscar A su pueblo Y le quiero aclarar algo Bendito el nombre De Jesús Aleluya Si la gente Supiera El día La hora El minuto El segundo Exactamente A la hora Que el Padre Venga a buscar A su pueblo Y esto se le revelara Al mundo Usted puede asegurar Que el mundo Se corrompiera más Y dijera Vamos a gozar Y dijera Vamos a disfrutar Ahora Y dijera Vamos a hacer Ahora Todo lo que nos Venga en gana Oh gloria a Dios Y cuando se acerque El día Que falte Una hora O que falte Un día Entonces nosotros Pese a nuestros espíritus Y Dios Dios conoce Y disierne Lo más profundo De nuestros corazones De nuestros pensamientos Aleluya Dice la palabra Que solo El Padre Que está en los cielos Oye Ni los ángeles Ni Jesús Para que venga Mira esta nota 1552 Su pueblo Él viene a buscar Para los que estén preparados Y dice que será Como un cerrar Y abrir de ojos Y solamente Que El sonido De la trompeta En Lucas 17 20 Dice El reino El reino De los cielos No será Con advertencia El reino De los cielos No será Con advertencia Cuando los discípulos Le preguntaron Maestro ¿Cuándo serán Estas cosas? Y Jesús Le dijo A vosotros No os pertenece Saber los secretos O los misterios Gloria a Dios Aleluya A vosotros No nos toca Saber Las sazones De los tiempos Bendito el nombre De Jesús Aleluya En Marco 13 32 Dice Aleluya Que la hora O sea Caímos en la misma Cita bíblica Que dimos aquí Que el día Ni la hora No lo saben Ni los ángeles Ni el hijo Que está Ni los ángeles Ni el hijo Sino solamente El padre Que está En los cielos Aquí yo voy a terminar Mateo 24 24 30 Breve Bendito el nombre De Jesús Mateo 24 30 Exaltado Es el nombre De Cristo Aleluya Mateo Gloria a Dios 24 30 Que habla La venida Del hijo Del hombre Dice así Entonces aparecerá La señal Del hijo Del hombre En los cielos En el cielo Entonces lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo Del hombre Viniendo Sobre una lube Del aire Del cielo Con poder Y gran gloria Le leo Este verso bíblico Y es para expresar Lo siguiente Aleluya Así Como Van a ver Señales Establecidas En el cielo Por el hijo Del hombre Cuando venga A buscar Su pueblo Gloria a Dios Y dice Que ante él Lamentarán Todas tribus Lenguas Y naciones Y verán Al hijo Del hombre Sobreviniendo Sobre las nubes Del cielo Con gran poder Y gran gloria Yo le voy a Advertir de algo Gloria Por medio De esta palabra Usted sabe Que Satanás Es un imitador Y le gusta Imitar Lo de Dios Aleluya Este verso bíblico Que estamos viendo aquí Ya el nuevo orden mundial Ya el anticristo Hace mucho tiempo Que empezó a imitar Oh gloria a Dios Para hacerse pasar Por Cristo Dice la Biblia Que en los últimos tiempos Vendría Falso Cristo Dice Vendrán muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Dice la palabra Pero este Falso Cristo El nuevo orden mundial El anticristo Va a venir Con señales En el cielo Oh gloria a Dios Va a mostrar en el cielo La cruz Va a mostrar en el cielo A Jesús Va a mostrar A Jesús En una nube Caminando Va a mostrar El caballo El caballo blanco Corriendo Con una espada Ay Dios mío Con una espada En su mano El que viene montado Oh gloria a Dios Y va a hacer Muchas Cosas Para engañar Y confundir A los moradores De la tierra Y hace mucho tiempo Que ya el mundo Está recibiendo señales De esta naturaleza Gloria a Dios Aleluya Y hay gente Que cuando ven esas señales Salen corriendo Y se vuelven locos Bendito el nombre de Jesús Dice que Él vendrá Con señales Prodigios Y milagros De tal manera Que si fuera posible Aún a los escogidos Engañará Dios le bendiga Y Dios le guarde Y vamos a buscar De Cristo Ahora que hay tiempo Gloria a Dios Porque algo grande Viene Que va a sacudir No solamente A República Dominicana Les repito Al mundo entero Y el corazón De todo ser humano Que sea temeroso De Dios Y sienta amor En su corazón Va a ser doblegado Gloria a Dios Aleluya Y todo corazón Va a desfallecer Y no va a resistir Aleluya No va a poder ver Aleluya Los juicios Que van a suceder Sobre esta tierra Así que Dios le bendiga Dios le guarde Y déjame Sus más críticas bendiciones Sobre cada uno de ustedes En el nombre de Jesús Amén Gloria a Cristo Aleluya Pues bien Ya hemos escuchado La grabación De este audio Al junto de mi imagen Gloria a Dios Para que pueda pasar A Facebook Espero que se pueda entender Ya que he grabado Quizá suena más fuerte Pero quizá no suena igual De claridad La voz limpia Pero yo sé que Pienso que se puede entender En este momento Vamos a hacer esta oración Gloria a Dios De protección Y cobertura Y Dios está reclamando La unidad De su pueblo Para pelear Esta batalla Esta gran lucha Que no es contra Carne ni sangre Dice la palabra Sino contra Sino contra los principados Los gobernadores La potestad Y toda hueste Maligna de maldad Que se mueve En las regiones Celestes Padre En este momento En tu nombre Somos más que vencedores Tuya es la honra La gloria El poder Y la majestad Por los siglos De los siglos Mira señora Cada uno De mis amigos Mira tu pueblo Mi Dios Aleluya Mira mi familiar Mi Dios Y toda persona Que pueda escuchar Esta palabra Que sea usted señor Ministrando nuestra vida Y preparándonos Mi Dios Para el encuentro contigo Sea usted Rompiendo toda cadena Sea usted señor Reprendiendo Todo espíritu De venganza Toda revancha Del enemigo Todo ataque O contraataque Todo golpe O contragolpe Todo mecanismo O estrategia La cual el enemigo Quiera levantar Dios mío En contra de nuestra Vida espiritual En contra de nuestra Vida física En contra de nuestra Salud En contra de nuestra Finanza Mi Dios Y todo lo que se Quiera levantar En contra de la Promesa que usted Ha dado a su cielo A su pueblo Señor en el nombre De Jesús Nos cubrimos Con la sangre De Cristo Cubra cada hogar Dios mío De nuestra nación República Dominicana Oh señor Dios mío En el nombre De Jesús Ten misericordia De esta humanidad Mi Dios Aleluya Y que este pueblo Dios mío Que el mundo Pueda reconocer Dios mío Que tu pueblo Puede entender Que tu venida Está a la puerta Mi Dios Que esto no es Un relajo Que esto no es Una chercha Que esto es en serio Señor y tu palabra Se van a seguir Cumpliendo al pie De la letra Y estas señales No se van a detener Gloria a Dios Aleluya Porque no pasará Esta generación Si que todo Esto acontezca Bendito el nombre De Jesús Cristo viene Cristo viene República Dominicana Mundo Y todas las naciones Gloria a Dios Que escuchan Gloria a Dios Y toda persona Que puede escuchar Gloria a Dios Vamos a hacer Que esta palabra Llegue Aquella vida Bendito el nombre De Jesús Porque en verdad En verdad Aún en el mismo Pueblo de Dios Aleluya Muchos estamos tomando Esto por tardanza Aleluya Estamos tardando Esto como que está lejos En verdad Esto no está lejos Todos los caminos Conducen A la venida De Cristo Y todo el que no esté Preparado Sabe lo que le espera Dios le bendiga Dios le guarde Pase buena Y la paz de Dios Sea con todos vosotros En el nombre de Jesús Amén